Antes de comenzar con el video te invito a que dejes tu poderosísimo like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cualquier video que yo suba pueda ser de los primeros en verlo. También te recuerdo que puedes utilizar el código ARTHURCASTLE en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagas me puede dar muchísimo a mi y a mi canal. No olvides que hay un sorteo activo en el canal por pavos en Fortnite y si quieres participar la información estará en la descripción. Ahora sí, pasemos con el video. Los aliens siguen escondidos en la isla esperando su momento perfecto para vengarse de la orden imaginada y de la doctora Sloane por hacer explotar su nave nodriza. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy, como ya habrán visto en el título del video, vamos a hablar sobre los aliens, la doctora Sloane y la orden imaginada. Pues como ya muchos saben, después del evento final de la temporada número 7, Operación Skyfire, la doctora Sloane concluyó exitosamente su plan. El cual consistía en hacer explotar la nave nodriza desde adentro, activando unas bombas que bueno, nosotros activamos por ella. Y que pues bueno, como ya sabemos todos, al final ella nos pensaba sacrificar, o sea, nos pensaba dejar adentro de la nave explotando todo. Así que pues en ese momento todos odiamos a la doctora Sloane porque ya presentíamos que era mala. En mi video que hice hace unos meses contando la historia de la doctora Sloane, yo les dije que según mis conclusiones, la doctora Sloane iba a ser la verdadera villana de la historia de Fortnite. Pero bueno, en ese momento que nos traiciona, pues muchísimos jugadores técnicamente la odiamos un poquito, bastante, por literalmente dejarnos a nuestra suerte y sacrificarnos a pesar de que la ayudamos a completar su plan. Pero bueno, ella completó su plan, hizo explotar la nave nodriza y así concluyó la temporada número 7. Y posteriormente la temporada número 8 empezó bastante diferente a como muchos imaginábamos. Bastantes personas pensábamos que iba a haber nuevo mapa, muchísimas nuevas ubicaciones, una temática que nos volara la cabeza tal vez en otro mapa, en otro universo, yo que sé. Pero no fue nada de eso, fue solo el mismo mapa con 5 ubicaciones diferentes, bueno, de color café con tubos de aire. Que pues bueno, no está mal, pero no era lo que bastantes esperábamos. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado en anteriores videos, si los quieren ir a ver, que he hecho bastante teorías sobre eso. Que estamos en una copia de la realidad cero original. Centrándonos en el tema que venimos a hablar hoy, los aliens. Pues al parecer esto ya había quedado en la temporada número 7, estos aliens ya no íbamos a volver a verlo, ya no iba a volver a aparecer. Pero todo lo contrario, siguen escondidos en el mapa. Y la primera ubicación ya la pudimos descubrir actualmente en el mapa de Fortnite, como estarán viendo en pantalla. Pues entre las ubicaciones, acumulaciones areadas y acantilados arenosos, podemos encontrar una casa que está con un bioma alienígena. Así es, este bioma alienígena que se encontraba anteriormente en setos sagrados, que básicamente estuvo en esa ubicación toda la temporada. Lugar donde habitaban muchísimos aliens de la nave nodriza. Pues bien, después de que explotó la nave nodriza, que de hecho también la estarán viendo en pantalla, que tiene bastante coherencia que en esa casa se encuentre un alien junto con el bioma alienígena. Al parecer varios aliens pudieron escapar de la nave nodriza antes de que explotara por completo como estarán viendo en pantalla. Y pudieron refugiarse en ciertas partes del mapa. Y como ya les comenté, actualmente ya podemos encontrar al primer alien refugiado en el mapa de Fortnite. El cual está en esta pequeña casa protegida con un bioma alienígena. Suponiendo de la temporada pasada lo que para nosotros los humanos es el aire que con eso podemos respirar y vivir. Seguramente para los aliens sea el bioma alienígena. Sin este bioma no podrían seguramente habitar tranquilamente o estar tranquilamente. Así que esta casa está protegida por un cuadrado que forma el bioma alienígena en el cual se encuentra. Y pues la ubicación realmente es muy parecida a como era Ceto Sagrado la temporada pasada. Hay como esta especie de contaminación morada. Como estas especies de árboles igual morados. Como que combinados de diferentes colores. Pues con la temática de aliens. Y también se encuentra muchísima comida de gato. Pues recordemos que la temporada pasada en muchísimos videos hablamos que a los aliens les encantaba la comida de gato. Y precisamente esta pequeña cuestión fue lo que orilló a que una alien infiltrada nos ayudara a descubrir información del verdadero plan de los aliens. El cual como comentamos era aniquilarnos a todos. Entonces gracias a la comida de gato pudimos descubrir que los aliens planeaban aniquilarnos. Y así la doctora Slown junto con la orden imaginada pudieron realizar un plan de contraataque antes de que esto se pudiera completar. Pero bueno básicamente este alien tiene muchísima comida de gato. Pues les encanta la comida de gato. Y también necesitan alimentarse obviamente. Entonces aquí la verdadera pregunta es. ¿Hay más aliens escondidos en el mapa? La verdad esta información me la pasó un suscriptor en un comentario en YouTube. Y se me hizo bastante interesante como para ir a investigarla. Muchas gracias a Abril que me hizo el comentario. Ardor cerca de acumulaciones aereadas hay una casa con los cubos de bioma alienígena. Y cuando fui a ver por dentro de la casa encontré a un alien. Así que gracias, muchísimas gracias por hacerme este comentario, por hacerme llegar esta información. También si ustedes tienen alguna información de alguna otra ubicación secreta de aliens, ubicación secreta de la orden imaginada. Me la pueden dejar en los comentarios para comentarla en próximos videos. Pero bueno volviendo al tema del alien, podría ser que haya más aliens infiltrados en la isla. Que seguramente conforme vaya pasando la temporada se descubran más. Porque la nave nodriza era realmente grande, era gigantesca. Y como ya lo estarán viendo en pantalla la podemos ver de lejos y se ve increíblemente enorme. Entonces seguramente así como este alien de alguna manera pudo escapar y refugiarse en el mapa. Habrá muchísimos más aliens de la nave nodriza que pudieron escapar y seguramente se estén refugiando en alguna parte del mapa. Y que tal vez conforme vaya pasando la temporada haya más biomas alienígenas en las esquinas del mapa como lo es en esta ubicación. Y no solo esta cuestión, sino también otra muy interesante. ¿Los aliens estarán planeando alguna venganza contra la orden imaginada y la doctora Sloane? Pues básicamente por culpa de ellos su nave nodriza quedó totalmente destruida y seguramente ya no tengan modo de volver a casa. Pues seguramente los aliens vivían en algún planeta o en alguna ubicación lejos de la isla de Fortnite. Pero por culpa de la orden imaginada y de la doctora Sloane ya nunca van a poder regresar. Pues su nave nodriza quedó totalmente destruida. Y a lo mejor dirán, bueno a lo mejor lo pueden reparar con su tecnología y tal, pero no creo que puedan reparar una explosión de tal magnitud. Donde resguardaban cubos de Kevin, donde resguardaban muchísimas cosas, donde resguardaban también muchísimas ubicaciones del mapa anterior. Entonces creo que repararla es una alternativa un poco inviable a ser honesto. Pero yo creo que los aliens en algún momento van a tener un plan de venganza o si no es que ya lo están organizando contra la doctora Sloane que recordemos supuestamente se encuentra actualmente en el mapa. Seguramente el alien les tenga mucho rencor tanto a la orden imaginada y en específico a la doctora Sloane. Que básicamente fue la que realizó todo el plan y lo ejecutó, con ayuda de nosotros claramente, pero el plan fue de ella. Los aliens tendrán de alguna manera planeado destruir el mapa para pues básicamente devolvernos el favor. Nosotros destruimos la nave nodriza, ellos nos destruyen el mapa de Fortnite que es nuestra casa y pues de alguna manera las cosas estarían pactadas de una manera tranquila. Si ustedes tienen alguna teoría de cuál podría ser una venganza de los aliens contra la orden imaginada y la doctora Sloane también me la pueden dejar abajito en los comentarios y las estaré leyendo. Pero bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo y así no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video ustedes puedan ser los primeros en verlo. Mañana es la nueva actualización y con ello muchísimas novedades así que esperen muchísimos videos en mi canal para comentar todo lo nuevo que agregue Fortnite. No olviden que me pueden apoyar muchísimo usando el código ARTURCASTL en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagan me apoyar muchísimo a mí y a mi canal. Ya saben me pueden mandar evidencia por Twitter, por Instagram y los estaré leyendo. Yo soy ARTURCASTL y nos veremos en un próximo video de Fortnite temporada 8, cúbico. ¡Suscríbete al canal!